El clima en la Tierra está lleno de variaciones cíclicas. Tenemos el día y la noche, las estaciones y el vaivén de las mareas. Muchos de estos cambios se producen en periodos relativamente cortos y pueden predecirse con precisión. Pero otros ciclos afectan a nuestro planeta en intervalos más largos, y pueden ser difíciles de predecir. En un vídeo anterior hablé de los ciclos de Milankovic, que influyen en las edades de hielo, interrumpidas por intervalos de calentamiento. Pero dada la escala temporal, es poco probable que nos veamos afectados por ello. Sin embargo, hay un ciclo climático que nos afectará. El Niño, oscilación del sur, más conocido como el Niño y la Niña. Aunque el Niño y la Niña se originan en el Océano Pacífico, sus efectos se dejan sentir en casi toda la Tierra, y en algunos informes son cada vez más intensos y frecuentes. En las últimas décadas, algunas de sus consecuencias más destructivas han sido inundaciones, sequías, hambrunas y destrucción masiva de vida marina. De hecho, se calcula que el Niño de 1998 provocó la muerte del 16% de los arrecifes de coral del mundo, desencadenando un blanqueamiento cataclísmico que aún perdura. El Niño es global, y sin duda, nos afectará. Así que, ¿qué son el Niño y la Niña? ¿Por qué están relacionados? ¿Y cuál es su impacto global? Soy Rafael González y estás viendo Astrum, y hoy veremos este fascinante ciclo climático que se consideraba una leyenda, siglos antes, de que tuviéramos la ciencia para explicarlo. Si crees que el nombre del Niño suena más a cuento que a fenómeno científico, no vas desencaminado. En el siglo XVII, los pescadores observaron periodos de aguas más cálidas y escasa pesca que alcanzaba su punto álgido en Navidad. Lo llamaron el Niño de la Navidad. No fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando los científicos empezaron a conectar una serie de acontecimientos aparentemente desconectados y dispersos por todo el planeta. A mediados del siglo XX descubrieron que no se trataba de sucesos regionales, sino de fases de un fenómeno cíclico global llamado el Niño oscilación del sur. El Enso fluctúa con un intervalo medio de 5 años, aunque el ciclo puede durar entre 2 y 7 años. Llevamos décadas siguiendo estos ciclos, pero existen desde hace mucho más tiempo. Para entender por qué se produce el Niño oscilación del sur, veamos primero lo que ocurre en el Océano Pacífico en condiciones normales. Los vientos soplan a lo largo del ecuador de este a oeste. Esto es producto del efecto Coriolis, causado por la rotación de la Tierra. Un dato curioso, si la Tierra no rotara, el aire circularía de norte a sur, de los polos de alta presión a la región más cálida y de baja presión del ecuador. Y en realidad sí que circula desde los polos, pero se curva al acercarse al ecuador, en una banda que se extiende 30 grados al norte y al sur del ecuador, a veces conocida como las latitudes del caballo. El aire del hemisferio norte se desvía hacia el suroeste y el aire del hemisferio sur se desvía hacia el noroeste. Este canal de aire que se desvía hacia el oeste se denomina vientos alisios. Resulta que son no solo importantes si eres un lobo de mar del siglo XVIII. A medida que los vientos alisios soplan hacia el oeste a través del océano Pacífico, arrastran el agua caliente de la costa de América del Sur hacia Asia. Y a medida que esta agua cálida se desplaza hacia el oeste, agua más fría se eleva para reemplazarla, un fenómeno llamado afloramiento. Este agua fría es rica en nutrientes que alimentan el fitoplancton, que a su vez sustenta ecosistemas de peces y todo lo que se alimenta de ellos. Así que, como te imaginas, cualquier alteración de este sistema crea un efecto dominó sobre la vida marina. Si así son las condiciones normales en el océano Pacífico, piensa en el niño como una alteración de lo normal. Durante el niño, los vientos alisios se debilitan. Al ralentizarse, el agua cálida que fluiría hacia Asia se acumula cerca de las costas americanas, lo que provoca una menor afluencia de agua fría. Esto a su vez crea una zona de aire y agua caliente más al este del Pacífico. Con menos afloramiento, los peces que se alimentan del fitoplancton emigran o mueren. La corriente en chorro del Pacífico que atraviesa Norteamérica se desplaza más al sur que normalmente. Como consecuencia, el norte de Estados Unidos y Canadá tienden a volverse más cálidos y secos, mientras que la costa del Golfo y gran parte de la costa de Sudamérica se vuelven más húmedas. Perú y Ecuador tienen sus meses más lluviosos entre abril y octubre, y durante los años más severos del niño, la lluvia y las inundaciones en esas regiones pueden ser catastróficas. En el intenso El Niño de 1997 y 98, Perú sufrió inundaciones devastadoras que derrumbaron puentes y sepultaron barriadas enteras bajo una capa de lodo de un metro de espesor. En total, un cuarto de millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. La región de Tumbes, normalmente árida, recibió la increíble cantidad de 16 veces su precipitación media anual. Fuera de las Américas, El Niño desencadena una serie de efectos dominó que alteran significativamente el tiempo en todo el mundo. El aumento de las precipitaciones en Sudamérica suele coincidir con un pronunciado periodo de sequía en el sur de Asia y Australia. Se han registrado graves hambrunas en la India, y un retraso en los monzones de Australia puede provocar incendios forestales masivos. Debido a sus vastas extensiones de pastizales, los incendios forestales de Australia son algunos de los más destructivos de la Tierra, y hay preocupación por lo que podría producirse a finales de 2023. Hay mucho desasosiego, dadas las recientes tendencias de calentamiento. Tal vez recuerdes que en 2020, en un año sin El Niño, los incendios forestales provocaron escenas apocalípticas que dejaron carbonizados 50 millones de acres de tierra. Australia es literalmente un polvorín, sobre el que El Niño se cierne como un lanzallamas, por lo que las autoridades locales hacen bien en prepararse para lo peor. A escala mundial, la temperatura media de la superficie durante El Niño aumenta 0,1 grados centígrados. Pero no todos los efectos de El Niño son intensos. Algunos pueden ser leves, algo que hay que tener en cuenta antes de entrar en pánico. En términos medios, El Niño dura de 9 a 12 meses, pero en raras ocasiones ha durado años. El clima mundial es un sistema bastante complejo, que responde a una serie de factores. Por eso, los efectos de El Niño se entienden mejor en relación con lo que sería la línea de base, y por eso no hay dos años de El Niño iguales. La Niña es la cara opuesta de El Niño oscilación del sur. Si El Niño es un fenómeno cálido, La Niña es un fenómeno frío, aunque algunas regiones experimentan un calentamiento. Como he mencionado antes, El Niño se produce cuando los vientos alisios ecuatoriales amainan, pero durante La Niña, los vientos alisios se vuelven aún más fuertes. Piensa en El Niño como una alteración de lo normal, y en La Niña como lo normal intensificado. Los vientos alisios transportan aún más agua cálida desde la costa de Sudamérica hacia Asia, lo que provoca un afloramiento de agua fría y rica en nutrientes cerca del continente americano. Para los caladeros, esto puede producir un frenesí alimentario. Y si te gusta el salmón, estás de suerte. Durante La Niña, las especies de agua fría, como el salmón, se aventuran en aguas cálidas, donde normalmente no pueden sobrevivir. Lo mismo ocurre con el calamar, por si te gusta más. Mientras tanto, en Asia, la afluencia de agua cálida ecuatorial produce condiciones húmedas, lo contrario de la sequía experimentada durante El Niño, provocando un repunte de ciclones tropicales. En Norteamérica, la corriente en chorro se desplaza hacia el norte. Esto provoca sequía en el suroeste de Estados Unidos y lluvias en el noroeste del Pacífico. En 2022, La Niña agravó una mega sequía en el suroeste de Estados Unidos, convirtiéndola en la peor de los últimos 1.200 años. Basta con ver esta imagen del lago Meade, donde se encuentra la presa Hoover. Esa zona clara normalmente está cubierta de agua. Ahora, con todos estos vientos alicios y corrientes en chorro, te preguntarás cómo afecta a La Niña a la temporada de huracanes. Bueno, dependiendo de dónde vivas, las noticias son buenas o malas. El Atlántico suele experimentar una temporada de huracanes mucho más severa durante La Niña, porque el cambio en la corriente en chorro produce una mayor inestabilidad atmosférica en el Atlántico Sur. Sin embargo, en la cuenca del Pacífico, se producen menos huracanes, lo que demuestra que los efectos regionales pueden ser muy diferentes. Pero no te confíes si estás en el Pacífico. El Niño tiene el efecto contrario a La Niña. Mientras tanto, en la costa del Pacífico de Sudamérica, no se verán las cálidas aguas navideñas que una vez llevaron a los pescadores a apodarlas El Niño de la Navidad. De hecho, hay una razón por la que los pescadores una vez llamaron a La Niña El Viejo. Durante La Niña, el clima en Perú y Chile se vuelve más frío y seco, produciendo a veces graves periodos de sequía. El norte de Brasil, en cambio, se vuelve más húmedo, durante los meses de diciembre a febrero. Y las tierras bajas de Bolivia pueden sufrir inundaciones catastróficas. En África, las condiciones en los años de La Niña son básicamente las contrarias a las que se dan durante El Niño. África Oriental tiende a experimentar condiciones más secas que la media, mientras que el sur tiende a ser más húmedo que la media. Así pues, ¿en qué punto del ciclo Enso nos encontramos ahora? Al publicar este vídeo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha declarado el fin de una niña de año y medio. Su conclusión se basa en la medición de la diferencia de presión atmosférica en superficie en el Pacífico Occidental y Oriental, una métrica conocida como Índice de Oscilación Ecuatorial del Sur. La última lectura fue de 0,1 frente al 1 de hace un año, lo que significa que las condiciones han vuelto prácticamente a la normalidad. Aún es pronto para decir algo definitivo, pero ya hay indicios de que se producirá un fenómeno del Niño a finales de 2023. Actualmente, la NOA prevé un 60% de probabilidades de un El Niño para otoño. Esto tendría importantes ramificaciones, y la India ya está advirtiendo a sus ciudadanos de posibles condiciones de sequía. Hay más razón para esperar el Niño en 2023, basadas en experiencias pasadas. Desde que empezamos a hacer el seguimiento en la década de 1950, nunca ha habido un periodo de más de cuatro años sin el Niño, por lo que si no se produce en 2023, sería el primer periodo de cinco años sin el Niño. Para mí, este es un excelente ejemplo de cómo el estudio de los ciclos climáticos puede ayudarnos a mejorar nuestra supervivencia, no solo en la Tierra, sino potencialmente también en otros mundos. Porque uno de los aspectos fascinantes del ENSO es el nivel de conocimiento que obtenemos sobre los complejos sistemas climáticos de la Tierra. Comprender la interconectividad del clima de nuestro planeta será crucial si algún día queremos establecernos en otros planetas o incluso terraformarlos. Si los humanos emprendemos la enorme tarea de terraformar Marte, Mercurio, Venus o la Luna, o incluso un exoplaneta en otra parte de la Vía Láctea, nuestro éxito dependerá de nuestra capacidad para comprender los diversos factores que interrelacionan los sistemas climáticos y las biosferas. Ese día puede parecer lejano, pero no es demasiado pronto para empezar a soñar. Así que aquí lo tenemos, un manual en profundidad sobre el Niño Oscilación del Sur. El ENSO puede ser un ciclo muy destructivo para los humanos y la biosfera de nuestro planeta, pero la vida siempre se adapta. Lo más probable es que 2023 añada otra pieza al creciente corpus de documentación sobre estos fenómenos. ¿Te ha afectado el niño o la niña alguna vez? ¿Has notado algún cambio interesante en tu parte del mundo? Escríbemelo en los comentarios. Esto ha sido Astrum Español con Rafael González. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.